Rubius X es una mierda documental ¿Cómo? Ponlo, ponlo No sé si lo estará escuchando, ¿no? Speaker block, Rubius no seas malo Speaker block, Rubius no seas malo No sé si lo estará escuchando, ¿eh? Es Alex B Speaker block, Rubius no seas malo Speaker block, Rubius no seas malo Alex B Speaker block, Rubius no seas malo Alex B come los huevos a dos manos Alex B come los huevos a dos manos, Alex B Alex B Alex B come los huevos a dos manos, Alex B Alex B Come los huevos, Alex B Speaker block, Rubius no seas malo Speaker block, ю, laúsica Há sciences B visab Sec Ah Alex B Carlospart Alex B Alex B Alex B Alex B お願い compliqué